Cuando hay amor hay peligro de no ver más allá y caer Callan igual que los libros y luego mienten por miedo a perder Donde hay amor hay un misterio que te atormenta, te calma Donde hay amor hay monasterios que habitan dentro del alma Amores que cambian destinos, amores que sacran la herida Solo por un deseo, un deseo prohibido y amor ¡Ladrones hipócritas! ¿Usted va a tener una demanda por injurias y violación a la propiedad privada? Mándenmelos a todos sus abogados, yo aquí los recibo Soy Lucía Santos, grávese bien ese nombre porque lo va a oír varias veces ¿Santos? Sí Ustedes me dijeron ¿Qué te pasa, abuelo? ¿Qué tienes? ¿Con Julián? Tranquilo, a lo que me fue ¿Qué te pasa, qué tienes? Trata de respirar Sebastián, ¿qué le hiciste? Tranquil, tranquila Agua, agua, agua Agua, por favor, papá Padre, no, Padre ¿Qué te duele? ¿Qué es esto? Ni idea quien sea Seguramente es una de esas muchachas arribistas que están tratando de sacar provecho del proyecto de mi papá Mila, Mila Señora, los bocadillos Enseguida se sirven Sirvan ya, por favor Ay, no, déjenme, por favor ¿Qué? Ahora sí que entendí a mi amigo Sebastián, ¿eh? ¿Viste a esa Lucía? Sí Es una mujer fuera de serie Sí, salud Salud, no O sea, Juan Antonio, no me puedes decir que mi hermano y esa chava Bueno, no lo puedes culpar, ¿la viste pasar? Óyeme, ni que fuera para tanto, ¿eh? ¿Qué pasa a los hombres? ¿Qué? ¿Qué de qué? Tranquilo, ya está pasando ¿Siente algún dolor en el pecho, en el brazo izquierdo? No ¿Es asmático? No, estoy bien No, no, no estás bien, padrino Voy a llamar a una ambulancia Tranquila, por favor, ¿me dejas trabajar? A ver si sabes a quién estás hablando de esa manera Oye, Maite, déjala trabajar que es médico y es una emergencia Por favor Precisamente, mi vida Porque es una emergencia de la familia a la cual prácticamente pertenezco Yo tengo más derecho de cuidar a mi padrino que esta tipa Que es la que le está causando el infarto Ahora, por favor, necesito escuchar su pulso ¿Sí? Suélteme Mire, por lo visto, infarto no es Pero sí sería bueno que lo llevaran a un hospital y que lo chequen No, no tengo necesidad de ver a ningún médico Lo único que quiero es que se alargue usted de aquí Con mucho gusto Y que no vuelva jamás Sebastián 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 Lucía Lucía Lucía, por favor, escúchame Ya, ¿qué quieres que escuche? Lo escuché todo Lo dijo tu abuelo, lo dijo tu papá y tú mismo ¿Qué? Lucía, mira, yo no... Mira, mejor tú vete a atender a tu abuela No vaya a ser que como dice tu novia Le vaya a dar un infarto por mi culpa Maite no es mi novia Como sea Ya, ya, Sebastián ¿Qué quieres de mí? Ya me quitaron todo Te la pasaste muy bien una noche conmigo Deja de engañarme, déjame en paz ¿Cómo que Lucía fue a casa de los Bayo Campo? Ay, tranquilo, no te pongas así ¿Qué no me ponga así? Rebeca, tú y mi mamá son unas inconscientes No tienes idea en el lío en el que se puede meter tu hermana Los Bayo Campo la pueden demandar por su plantación De identidad, traspaso en propiedad privada Y no sé cuánta cosa más Cálmate, tu mamá fue con ella Justamente para que no se metan en problemas Precisamente por eso me preocupo Porque no sé hasta dónde vayan a llegar para entrar a ese lugar Y quisiera saber por qué tú no hiciste algo para detenerla ¿Cómo se ve que no conoces a mi hermana? Cuando una idea se le mete a la cabeza no hay nadie que se la pueda sacar Nadie, ni yo ¿De qué te ríes? Esto es muy serio, Rebeca ¿Sabes qué? Voy a ir a buscarla Dame la dirección de los Bayo Campo Ay, no, Lucía se llevó el papelito y yo no tengo ni idea dónde es ¿Cómo que no sabes dónde está tu hermana? Oye, Lucía está en suficiente edad como para no necesitar un guardaespaldas como tú Entonces come Padrino, te traje un vaso con agua ¿Cómo sigues? Ya me siento mejor, gracias Perdón que insista, pero creo que deberías ir a hacerte un chequeo Ya te dije que no tengo nada, Maite Gracias Déjame solo ¿Estás seguro, padrino? Mira, yo te... Sí Ya, hijita, por favor Está bien, perdón Con permiso Sí, pasa Abuelo Lamento mucho lo que pasó No fue mi intención ¿Estás bien? Voy a estar bien siempre y cuando te alejes de esa gente Abuelo, Lucía dijo muchas cosas, pero ella es una persona decente No, entiéndeme Conozco a Braulio Santos Al padre Y de antemano te prevengo Si tú vuelves a acercarte a ella o a cualquiera de esa familia No solo significaría mi muerte, sino también la tuya ¿Cómo? Es una amenaza, estás hablando en sentido figurado, ¿qué te pasa? En tu caso sí, estoy hablando en sentido figurado Morirías para mí Y en el mío es totalmente real Si vuelves a acercarte a esa muchacha Me vas a matar Puerto Edén será el nuevo Malibú mexicano No cualquiera va a poder llegar a vivir ahí Estamos hablando de gente que sea capaz de invertir entre 5, 20 millones de dólares Por una mansión de veraneo, de retiro Bueno Disculpen Papá, ¿todo bien? Todo está perfectamente Señores, por favor, no se preocupen Imagínense Esa muchacha pretendía esgrimir un supuesto soborno Para obtener más dinero del que ya obtuvo Pero bueno, ya, ya todo se aclaró Bueno, damas y caballeros Aquí no ha pasado nada Que continúe el festejo Salud a todos Salud, salud Salud Salud, salud Juliano 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 Lamento tanto haber llegado tarde a esta celebración de Roberto y Ana Luisa Gracias Ana Luisa querida Qué felicidad tener la oportunidad de compartir con ustedes esta ocasión Me hace tan feliz ver a mis muchachos juntos después de tantos años Gracias, señora Señora Por favor, ¿cuántos años tienes de conocerme? Nina Mi caro Nina Carísima Recibí la invitación demasiado tarde Y me temo que por error Iba a dirigir a mi difunto esposo ¿No me vas a presentar? Sí, sí, claro La señora Nina García Cantú Es viuda de Rimini Y fue la esposa de uno de mis socios Y mis mejores amigos Y bueno, también fue la mejor amiga de su abuela Que paz descanse Así es Pero, ¿te hacía en Italia? Pues decidí volver a la patria Para hacerme cargo de nuestros negocios Mi esposo era italiano, ¿sabes? Viví 20 años allá en el exilio dorado ¿Viste quiénes están ahí? Carlo y Tita Castañeda Con permiso Voy a saludarlos Con permiso Qué buen regalo de aniversario, papá ¿Tú lo invitaste? No, yo no te juro que estoy tan desconcertado como tú Ni siquiera sabía que había regresado a México No, ya, ya no quiero más agua de pollo Por favor No se llama agua de pollo Es caldo y es muy saludable ¿Verdad, doctora? Que quedamos, Brandon Dieta especial una semana Comételo Oiga, doctora ¿Y usted no necesita también un poquito de agua de pollo para el corazón? No Digo, seguro se te removió todo tipo de cosas ahí encontrándote con el Sebastián de nuevo No No te lo voy a negar Pero Sí se me hizo una bola en la panza cuando lo vi Y además primero parecía que me iba a ayudar De verdad que sentí de corazón que me estaba apoyando Y luego ¿Y luego qué, Lucía? Pues nada Que se echó para atrás, dobló las manitas Ya no me defendió Yo que tú hubiera dejado que el abuelito ese se impartara ahí No le dio ningún infarto, Terca Te estoy diciendo que no Se sintió mal, nomás O sea, sí, hasta se inventó el numerito para hacerme sentir culpable Pues sigue rogando, Lucía Porque nada más haya fingido este señor Porque donde le pase algo Aparte de acoso Y difamación El lunes tienes aquí una demanda por homicidio culposo ¿Te cae? Sí Bueno, 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 ya Se acabó la platiquita, ¿eh? Rebeca tiene un casting muy importante el lunes y tiene que estudiar Bueno, pues ya nos vamos No, 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 no se vaya ninguno Me van a ayudar a ser los otros personajes Ay, no te cae que vamos a estudiar ahorititita Claro Y ahorita Mira, reina Esta carrera es muy sacrificada Ojalá tuviéramos un horario como todo el mundo Pero aquí sabemos a qué hora empezamos Pero nunca sabemos a qué hora terminamos Así es que vamos al patio a ensayar Ándale, todos Ay, no, no Ay, no, al patio no Por favor Me dejo de llamar Maggie Castro Si no te dan ese personaje Vas a ver Sebastián ¿Estás bien? Sí Mi abuelo ¿Te parece un hombre que está al borde de un ataque cardíaco? ¿Don Julián? Oye, Sebastián Yo creo que no te deberías de tomar esto tan a la ligera Tu abuelo es un hombre mayor y, no sé Se ve fuerte Pero mi abuelo es un manipulador Por supuesto me tiene sin cuidado Que me declare muerto en vida Y que de paso me borre de su testamento ¿Qué tal? Si te vuelves a acercar a esa mujer Me vas a matar, Sebastián ¿No te parece como demasiado? Tu abuelo te dijo que conocía a la familia de Lucía, ¿no? Sí A Braulio, a su papá Mira, ven, siéntate A mí Híjole, me da mucha pena lo que te voy a decir Porque ya sé que te mal viajas, Sebastián Pero, mira, tú no conoces muy bien a la familia de Lucía ¿No? Te has puesto a pensar que a lo mejor tu abuelo Tiene razones de peso para odiar a esa gente María Antonieta Yo también conocí el amor verdadero Y sufrí un dolor inmensurable cuando lo perdí No quiero que te pase lo mismo, hija ¿Tú, mamá? ¿Por qué jamás me lo habías contado? Por vergüenza, por dolor Por, por pudor Muchas veces una no sabe por qué actúa como actúa, hija Si ahora te prevengo sobre tu relación con este joven Es porque no quiero que atravieses por el mismo sufrimiento que yo padecí ¿Acaso tú también? Sí, sí También me enamoré del hombre equivocado Date cuenta Todo está en tu contra Las diferencias enormes de fortuna, de apellidos Eso a mí no me importa, mamá Ah, pero a la larga te importará A la larga esas diferencias pensarán como un fardo sobre las espaldas de todos ¿Qué hago con este sentimiento que llevo dentro? ¿Cómo hago para frenar los instintos de mi corazón? ¿Cómo puedo matar un amor puro y bueno? Con templanza, con disciplina y rigor Una debe controlar los impulsos del corazón No permitir que el corazón la controle a una No puedo imaginar un futuro sin él No puedo, mamá, no puedo María Antonieta Solo piensa una cosa No se puede pensar en un futuro cuando se tiene tanto pasado a cuestas Todos sabemos que tu abuelo tiene muchos pantalones ¿Para qué se va a hacer el enfermo? Si no le parece algo, tu abuelo lo enfrenta y ya Últimamente siento que no conozco a mi familia, Juan Antonio Se guardan muchas cosas Y siento que no puedo confiar en ninguno Mira, Sebastián Toma, dame un segundo Gracias Tranquilo, ¿sí? Es lo que te digo Tú no te puedes poner en contra de todos por Lucía Sebastián, tú eres un buen tipo Tienes una carrera, un apellido No nades en contra de la corriente ¿Para qué? Bueno, primero porque se lo debo Y segundo porque estoy clavado de ella como nunca Jamás había estado clavado como nadie Es por eso que para mí vale la pena enfrentarme con mi familia O enfrentarme con lo que sea, Juan Antonio Siento que la amo y no la voy a perder así, ¿no? David, no pensé que vendrías Pudía faltar, don Roberto Es más, les traje una muestra de mi agradecimiento ¡Tranquilo! ¡Sáqueme! ¡Tranquilo! ¡Sáqueme! ¿Te traes ahí? ¿Ah? ¡Sácalo! ¡Sácalo! Pues si me permiten Suéltame Ya, por favor Permítame Es un regalo Un simple regalo Perdónenme Yo creí que como El señor había renunciado Todos entendemos, hijo Pero no hay ningún problema El señor Ortega solo vino a felicitar Contratamos seguridad para estas cosas No hace falta que te encargues personalmente de todo Como verán, no es una bomba Sino un simple reloj de arena Como muestra de mi agradecimiento, don Roberto Por los años de felicidad que les quedan Por favor Gracias, Luis Discúlpeme, discúlpeme Si mi presencia causó tanto alboroto Su permiso Ya, basta Espérame, sube Te pido una disculpa Yo no comprendo Qué es lo que le pasa a mi familia contra ti Pero yo quiero Tranquila, Elena Tú no tienes nada de qué disculparte No tienes la culpa de nada Nos estamos viendo ¿Vas a sufrir? Mi amor Mi amor Sebastián ¿Estás bien, muñeca? Qué vida Ya no Sebastián A ver, Sebastián ¿Me quieres explicar por qué hiciste eso? Por idiota, Maite Por eso, por nada más Bueno, Sebastián Es que estas equivocaciones no suceden así porque sí Tienes problemas ¿En qué estás metido? Oye, no puedes estar golpeando a la gente así A ver, contéstame una cosa Esto tiene que ver con la tipa que vino hace rato, ¿verdad? No quiero hablar de eso Ay, Sebastián Ya son dos escándalos en un mismo día No puedes vivir así Además, ese tipo trabaja en el buffet de tu familia ¿Tienes problemas con él o qué? Ay, ya, déjenme en paz ¿Qué no entienden que no quiero hablar de nada en este momento? Gracias por haber venido, ingeniero Señora, gracias Salud Sí, señor Tráeme un coñac ¿Un coñac? Sí, un coñac Conozco muy bien esa mirada, Juliano Ese joven que vino No sé de qué me estás hablando Con permiso Salud David Don Julián Mire, disculpe nuevamente si causé algún altercado Sinceramente no era mi intención Antes de que te vayas Permíteme agradecerte el fino detalle Que tuviste al traerles un regalo a mi hija y a mi yerno No, por favor, no es nada Es un detalle, como usted dice No, claro que sí Es muy buen obsequio Tienes muy buen gusto Cosa rara en un subalterno Carbata de seda Traje de muy buena marca Vi uno idéntico a este en la quinta avenida Costaría unos mil quinientos o dos mil dólares Mi yerno debió pagarte bastante bien Para mantener este tren de vida ¿No es así? Pues sí Efectivamente tenía yo muy buen sueldo Y claro Tú debes aspirar a más No te debes conformar con poco, ¿verdad? Con una quincena para sobrevivir Parece que eres de esos que les gusta volar muy alto, ¿no? Pues sí Efectivamente no soy conformista Pero no entiendo a dónde va esta plática No, es que tú eres de gustos refinados, ¿no? Además la forma de vestir habla mucho de nosotros mismos Así que puedo decir que aunque tú no seas un aristócrata Te sería fácil seducir a una mujer rica De mejor posición que la tuya Con todo respeto, ¿por qué no me dice lo que quiere directamente sin tantos rodeos? Siempre lo hago Me gusta ser directo Así que escúchame muy bien lo que voy a decirte Porque no pienso repetirlo Si te pasas de la raya, David Soy capaz de todo Si alguien atenta contra mis intereses o los de mi familia Recurro a todas las armas que tengo a mi alcance para defenderlos Y créeme Llevo hasta las últimas consecuencias Pues no entiendo a qué viene la amenaza Sabes perfectamente a qué me refiero A los límites que hay entre la gente de tu clase y la mía La sutil frontera que separa a un hombre como tú De un hombre como yo Así que métete esto en la cabeza, David Juliano Campo es capaz de matar como matan los caballeros Por honor Señor, su carro está listo Gracias De nada ¡Suscríbete al canal! No No sabes, ¿verdad? Sabes perfectamente que tu madre me engaña con David ¿Desde cuándo, papá? No quería ver No quería creer que fuera cierto Un hombre bastó Para echarme al cuello la serpiente de los celos ¿Por qué callaste, Sebastián? Tal vez por la misma razón que tú callaste, papá No quería creer que era verdad No quería creer que era verdad Pero ya se terminó Ya mi mamá terminó con esa relación Terminó con él Y por eso no te lo dije antes Mi mamá me prometió que iba a solucionarlo y lo hizo ¿Qué no ves la cara de David? Estaba completamente derrotado Habla con ella, viejo Arreglen sus cosas No puedes permitir que nuestra familia se vaya a la basura No puedo hablar con ella ¿Sabes lo que eso significa? Soy un cornudo Así se le dice al hombre que sabe que su mujer lo engañó Y la perdona En un matrimonio cuando el esposo tiene un amante Es que no quiere terminar su relación Pero si la esposa tiene un amante Es porque el matrimonio ya terminó Pero no importa lo que piense el mundo, papá Lo importante es lo que tú sientas ¿Crees que podría respetarme después de una cosa así? Son 25 años de matrimonio Tú la amas y ella a ti Yo sé que es muy difícil, papá Pero es nuestra familia Y no puedes permitir que la perdamos Habla con ella Yo no creo en el matrimonio, ¿sabes? Se me hace algo antinatural Ningún animal se promete amor eterno ni fidelidad Qué flojera ¿Pero qué? ¿Entonces tú no quieres tener novio o algo? ¿Yo? No, nunca Ya te dije, yo no creo en el amor Sí, ¿verdad? Qué flojera Bueno, aunque admito que pensé que los 25 años de mis papás No iban a ser tan divertidos Tus papás se la estaban pasando muy bien ¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Que Sebastián pensó que igual y David iba a sacar un arma Para matar a mi papá Por ya sabes Porque se opone a que Elena le entregue la llave de su tesorito a David Pero... ¿Sí crees que haya sido eso? Pues no sé Pero cuando llegó la niña de la selva Directo de Puerto Edén Estuvo buenísimo Cómo le gritó a mi abuelo, ¿eh? Te juro que yo pensé que le iba a dar un supiritaco Que no hubiera estado nada mal Hanna ¿Neta no te importan los problemas de tu familia? Si me importaran los problemas de mi familia De echado de felicidad y armonía Célula básica de la sociedad Yo ya estaría en coma Madre, ¿qué fue lo que sucedió con David hoy? ¿Con David? ¿Por? ¿Cómo que por qué? Mamá, hubo un zafarrancho bastante estridente Y eso de que te hagas la que no sabe nada Confirma mis sospechas Papá y Sebastián no quieren que pase algo entre David y yo, ¿verdad? ¿Entre tú y David? Sí No sé, lo siento celosos De hecho, mi papá me mira muy feo cuando estoy junto a él Y David renunció repentinamente Y luego Sebastián se le echa como una fiera No sé No quieren que estemos juntos No sabía que David era tan importante para ti Pero si ustedes trabajaron unos días juntos, nada más Sí, pero... Siento mucha afinidad con él Elena, eso es absurdo ¿Pero por qué, mamá? Te quiero confesar, no sé, me gusta Y creo que siento que yo también a él Él es mucho más grande que tú Madre, tú siempre me has dicho que la edad no importa Bueno, Elena, te prohíbo que sigas manteniendo esperanzas con él Y no voy a hablar más del tema Está bien Ya, si te molesta, no voy a hablar de él Ya me voy a dormir, estoy cansada Desmaquillate antes de acostarte Sí Un beso Buenas noches Buenas noches ¿Cómo me veo? ¡Guau! Mira, la bichita diría que te ves de pocas Estás hermosa Oye, ¿pudiste hablar con ella? No, ya estaba dormida esa chiquilina, nada más con papá ¿Y qué te dijo papá? Pues nada, me dijo que todo estaba bien Obvio, para no preocuparme ¿Y tú qué le dijiste a nosotras? Pues yo también le dije que todo estaba bien Estuve en nada de decirle que conocí a Julián Ocampo Pero pues tampoco lo quería preocupar, ¿verdad? Pues sí Cuántas preocupaciones, ¿no? Sí Sebastián, su papá, su abuelito, nuestro papá Yo digo que lo mejor es que nos vayamos de Reven No, yo creo que tú te vas solita Yo estoy bastante reventada con todo lo que me pasó hoy De verdad ¿Te diviertes por mí, va? Ya estás Pero te cuidas y no tomes mucho Ay, te quiero No más Nos vemos mañanita ¿Cómo que mañanita? ¿Tan tarde vas a llegar? No, no, no O sea, nos vemos al ratito Sí, de madrugadita Mírala Solita te delataste Cuídate mucho Bye Bye No, 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 no Ey, 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 ey Tú todavía no me das la información que necesito Y pretendes que te pague en especie Estás loco No, oye Yo ya te dije lo que Sebastián me contó, ¿eh? Él quiso ayudar a Lucía Pero todo le salió al revés Pobre ¿Te imaginas cómo se ha de sentir De haberla perdido? Digo, cualquier hombre se volvería loco De perder a una mujer como ella Ay, bueno, no puede ser Pero, ¿qué es lo que les pasa a ustedes Los hombres con tipas como Lucía? Ah, bueno, ya sé Ha de ser que son muy facilitas, ¿no? ¿Es eso? Ay, Maite Tú eres mucho más fácil que Lucía Y Sebastián Ni te pena Eres un idiota A ver, concéntrate Lo que tenemos que averiguar Es por qué mi padrino se puso tan mal Cuando discutió con Lucía Eh, tiempo transcurrido Si quieres seguir con esta conversación Y averiguar más Pues, ya sabes qué hacer ¿Suficiente? No, no me convenció La increíble y triste historia de don Julián Y de su pobre nieto atormentado Ajá Merece al menos Esto Voy Voy Yo sabía que no podías dejarme así Nuestro amor significa Demasiado, ¿no es así? Elena Con permiso Ya no bebas, Roberto ¿Te acuerdas de la primera? Para mí fue inolvidable Hicimos el amor hasta el amanecer Viendo el mar a lo lejos Y los primeros rayos del sol Sobre la playa ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Pero ahora estoy agotada No te preocupes No te voy a pedir nada que no quieras No hasta que superes lo que tengas que superar ¿Sigues pensando que lo sea superior? Ajá ¿Mmm? Todos los hombres quieren estar con ella ¿Por qué no me dices que te vuelvo loco? Eso te pudo, ¿verdad? Espejito, espejito Que es la más bonita No seas estúpida Si quisiera levantar mi ego Te haría exactamente lo que le hacía a Sebastián ¿Sabes qué es lo que le gusta? Ah, me lo puedo imaginar Solemos tener los mismos gustos Es más Hasta puedo adivinar por qué se fue con Lucía ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué? Porque ella tiene ese encanto de mujer virginal Es más Yo le voy a hacer el favor a Sebastián Se la voy a dejar bien adiestradita ¿Con azúcar? No, gracias ¿No? Tal vez este café te ayude a superar el trago amargo De tu entrada a este departamento Discúlpame otra vez, de verdad Qué mala bienvenida No hace falta que disimules Te desilusionaste al verme Yo creo que la mujer que estás esperando Puede llegar en cualquier momento Así que Yo me retiro No, 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 por favor Elena No te vayas Mira Es muy difícil para un hombre Admitir que perdió ¿Sabes? Y lo que acabas de ver es eso Es un hombre que no se resigna A que lo hayan abandonado Pero yo sé que no va a volver Simplemente me siento solo Y la verdad es que qué pena Que me tengas que ver así Es que no tiene nada de malo Al contrario, no te debe de dar pena Eso significa que eres un ser capaz de amar ¿Por qué no me habías hablado de ella? ¿Es tu esposa? ¿Tu novia? Bueno, era Fue una mujer muy importante para mí Pero yo no fui tan importante para ella como su familia ¿Era casada? Digamos que el apellido le pesaba más que el amor que decía tenerme Y discúlpame que te cuente estas cosas Pero creo que en el poco tiempo que trabajamos juntos Sentí que podía hablar contigo de cualquier cosa Debes estar o debiste haber estado muy enamorado Completamente Pero se terminó Y no me dejó porque no me amara, ¿sabes? Sino porque le faltó valor para separarse de su familia ¿Estás bien con el café o quieres un trago? Está bien, con el café está perfecto ¿Segura? ¿Tú qué hubieras hecho, Elena? ¿Yo? No, no tengo idea por qué me preguntas eso No sé Solo quería saber qué tipo de mujer eras ¿Del tipo que sacrifica su amor por una convención social? ¿O del tipo que lo sacrificaría todo por amor? Quiero pensar que lo sacrificaría todo por amor, digo ¿De qué sirve tener a una mujer con un apellido sin amor, no? Yo pienso lo mismo Es una lástima que ella no se parezca a ti ¿Te puedo preguntar algo? ¿Por qué renunciaste? ¿Tuvo que ver algo con esa mujer? Algo no Todo ¿Tú no crees que yo puedo seducir a Lucía y llevármela a la cama? A ti te convendría, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? No, lo que pasa es que no te creo nada Tú me tienes que demostrar que eres capaz de adelantarte a Sebastián Mira, esto es lo que vamos a hacer Tú me demuestras que puedes seducir a Lucía y llevártela a tu cama Antes que Sebastián Y después todo esto es tuyo Trato hecho Pero necesito pruebas Quiero ver un video Yo también ¿Señor? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Aurelia, ¿por qué el destino te trajo de regreso? ¿Por qué? ¿Por qué volviste, Aurelia? Tú mandaste a Lucía, ¿verdad? Señor. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Trujillo? ¿Te llamé? No, solo venía a ver si se le ofrecía algo. Si necesito otra cosa, ya te enterarás. No vuelvas a interrumpirme así. Está bien, don Julián. Ah, no quiero una sola gota de alcohol en esta casa. Cuando el señor Roberto pide una copa, le dices que el bar estaba vacío. ¿De acuerdo? Señor, como usted diga, señor. ¿Algo más? Sí, sí, pasa. Necesito que organices un trabajo especial. Prepáralo todo con mucho cuidado, Trujillo. No es que a ti me explica a ustedes. Mi nombre no puede estar relacionado de ninguna manera. Está bien, señor. Ya sabes a quién tienes que darle el encargo, ¿no? Dile que le enviarás toda la información que necesita. El nombre es Lucía Santos. Como usted ordene, don Julián. ¿Cómo te atreves a venir acá? Lo pensé mucho antes de hacerlo. No sabía cómo ibas a reaccionar. Pero después de verte esta mañana, no me importó nada. Y vine a buscarte. Te amo. Amores que salvan la vida.